hola a todos qué tal bueno hoy por fin voy a hacer el vídeo de los bastidores y bueno como ya os he dicho en otras ocasiones son mis bastidores y es mi opinión que no quiere decir que alguna de vosotras lo pruebe pensando que os va a gustar igual que a mí y luego se lleve un chasco esto sabéis que es ensayo-error hay que probar y si te gusta bien y si no pues han metido la gamba y tienes que volver a probar otra cosa sabes todo cada uno está cómodo con unas cosas es como con la tela uno está a gusto con la tela blanda otro con la dura vale bueno la frase de hoy aportación de mi hija laura te quiero laura qué bueno me gustó y ahí va no se ven los emoticonos tengo que decir que al final sí que que está muy bien la la pizarra o sea la caja de luz que había hecho yo mal lo de meter las letras veis no no se cae como el primer día que se caían y bueno como estamos en invierno pues he puesto la nubecita y con con la nieve y esta frase es muy cierta el límite lo pones tú tú sabes hasta dónde quieres llegar y lo que te quieres arriesgar bueno empezamos yo os voy a decir en mi voy a ir por orden cronológico como según he ido descubriendo yo los bastidores vale que no quiere decir que sean mis favoritos o si luego al final los haré más o menos un resumen de lo que yo prefiero pero bueno algunos les he dejado con la labor puesta para que veáis como lo tensa como lo deja otros lo voy a quitar y lo voy a poner con vosotros para que lo veáis también vale este de aquí es mi primer bastidor mirar hasta el precio bueno las 1500 pesetas y es de 1996 este me le compro mi madre y bueno no sé si se podrá apreciar bien en en cámara la calidad o sea este bastidor es difícil de encontrar vale está totalmente barnizado pulido es una maravilla el único problema de este bastidor es que las patitas de aquí las tiene cortas yo la verdad que no me apaño bien con él hay veces que si veo que estoy muy cansado tengo que me pongo un cojín encima de las piernas y encima el bastidor pero bueno este sobre se llaman bastidores de medio pie vale y bueno este es de concretamente de 20 centímetros y es el bastidor tengo un vídeo donde os lo forré y os lo pondré por aquí por si alguna tiene duda o tal es muy fácil pero bueno por si alguna quiere verlo lo dejaré por aquí y a ver es que bueno lo veis en el vídeo es que tenía un una tela puesta de hace como 15 o 20 años y bueno tensa bien vale tensa lleva este sistema para tensa y a mí particularmente me gusta bastante vale aquí como veis ya os enseño encima avances bueno qué no sé este es mi primer bastidor súper cómodo para mí vale después de este mi hija mayor laura le entró la el gusanillo del punto de cruz y entonces yo cogí y como a mí ese bastidor me iba bien le cogí a ella otro vale es este también es de buena calidad no no tiene nada que envidiar al otro bueno es está bien yo noto incluso más calidad en ese pero lo bueno de este es que ya las patas son más largas entonces claro es mucho más cómodo porque te lo pones encima este no le he puesto si mirar desde el 2007 es este bastidor y está pues prácticamente nuevo lo que tenéis que ver aquí es como está terminado y está prácticamente nuevo y como a mí me iba bien el suyo también es de creo que parece un poquito más grande pero yo creo que no que es igual 20 en 20 centímetros este está forrado pues desde el 2007 con esto que se lo tengo que quitar y cambiárselo pero bueno que está está perfecto no no tiene ningún ninguna pega ni nada este lo único que sí que se le fue el tornillo pero bueno mi marido me hizo un apaño ahí y ahora tengo este tornillo y aprieta bien o sea que no hay problema vale y de los de medio pie he tardado más en hacer el vídeo porque me he pedido otro que es este que parece un tambor he pasado de 20 a 30 este es 30 centímetros y bueno que evidentemente la calidad no es la misma que esos dos porque es evidente que se ve bueno es que yo creo que lo que le falta es el barniz que no sé debe ser que ahora están escasos en las fábricas de barniz pero la verdad que viene muy bien pulido muy 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 bien el sistema yo este le he probado en los de plástico los de madera no sé que aguantará pero bueno ya os digo que esto no es un problema porque si esto se va se le puede poner una un tornillo y una palomilla como veis que ellos y no no hay problema y yo lo que veo la terminación de la madera y todo la veo muy buena también le forraré y bueno este le tengo así porque quiero empezar un proyecto que ya os contaré en él y también es es más bajo o sea no está entre medias de ese y de este por qué mirar a ver es muy poco son dos centímetros o algo así lo que se llevará con ese pero bueno que también está bien de altura y bueno de este os pondré el enlace del sitio donde lo he comprado de aquellos dos no porque han sido fueron en mercerías locales y evidentemente imaginaos del 96 y del 2007 pues imaginaros sabes este sí este os puedo poner el enlace y ya os digo esto es en cuanto a los bastidores de medio pie estos son los tres que tengo yo los uso bastante y a mí personalmente me van bien los vamos a dejar un poquito aquí aparte vale y ahora me cogí un q snap vale este concretamente es de aliexpress pero el primero que yo me cogí era de una mercería que hay en griñón un pueblo de aquí al lado yoli lo conoce y fue este vale y es de 43 x 43 evidentemente este yo le cogí no para el punto de cruz sino para colchar password que a mí bueno no sé si lo sabéis pero me encanta hacer password entonces para colchar me cogí este de 43 x 43 sujeta muy bien entonces cuando yo empecé a verlo o sea cuando volví a retomar otra desde el punto de cruz porque lo había tenido un poco abandonado dije jolín pues a lo mejor esto vale y empecé a probarlo y a ver mi opinión sobre los bastidores pues nada es muy muy positiva vale os enseño aquí tensan perfectamente la tela pero perfectamente yo en la parte que no tengo cosida o sea que no tengo bordada no les pongo nada normalmente creo que fue a cristina de artes luna dijo que ella no les ponía nada de que no hacía falta nada y yo o les ponía un trozo de servilleta o algo así yo le pongo pero vamos que ni me lo compré a posta ni nada un trocito de fieltro que yo tenía por aquí que es súper suavecito veis que este es chichinabo y entonces donde está donde está ya bordado si tengo que ir moviéndolo sí que se lo pongo debajo vale pero bueno después de comprarme el de 43 x 43 que prácticamente no le uso os miento si le uso pero en vez de usarle 43 x 43 le uso pongo unos más en rectángulo pongo de 43 y por ejemplo de 20 o de 30 y eso así me viene muy bien vale ahora os hago la la demostración y lo bueno de estos pues nada es que se pueden intercambiar unos con otros ahora mismo si no fuera porque yo sé que el de 43 x 43 lo compraron una mercería y fuera otro diferente de otra medida no sabría sinceramente cuál es el que me cuál es el que me cogí en en la mercería cuáles los demás menos he cogido todos en aliexpress pues yo ahora mismo de verdad que no sabría cuál es uno o cuál es otro porque realmente todos me parecen iguales de hecho se mezcla se pueden acoplar unos a otros y no no hay ningún problema y mirar os voy a lo fácil que es el montaje y os voy a hacer uno en rectángulo en vez de este sería de 30 x 30 de 30 por 30 tengo dos es este uno este es el otro y luego tengo otro de 20 x 20 que es más chiquitito veis este y con estos de momento yo me estoy a me voy apañando vale lo dejo por aquí mirar es tan sencillo como coger meterlo por aquí apretarlo bien si queréis más cómodo le sacáis la funda está que para sujetar la tela y nada esto es así ir apretando y el último pues tiene que ser uno que lleve aquí las dos esto se desmonta entero vale o sea esto de aquí sale entero la esquinita vale no voy a quitar ahora porque lo voy a meter aquí y así y así este bastidor sí que lo suelo usar así en rectángulo o incluso poniéndole aquí el de 20 porque a lo mejor si es una labor así alargada pues incluso te coge todo vale entonces este sí le suelo usar así ya os digo que el de 43 x 43 no porque sólo bordas en lo que es en la parte de abajo porque evidentemente hasta aquí arriba no llegas entonces bueno si lo quieres tener extendida a la labor también es posible pero a mí este de 43 me gusta por eso para usarlo así en rectángulo vale como veis el montaje súper sencillo ajustan de fábula se ajustan genial ahora si queréis os hago una prueba de cómo se pone pero vamos eso que ajusta muy bien y me gusta mucho inconveniente que yo le veo a los q snap es que o tienes un pie que te lo sujete bien o lo tienes que usar yo no sé bordar a una mano o sea yo bordo con las dos me parece mucho más ligero a mí me desesperaría estar bordando con la mano para arriba la mano para abajo sé que hay mucha gente que lo hace así sobre todo las primerizas las que no tienen experiencia pero bueno ya a lo mejor algunas con experiencia que es que les gusta así pero yo no yo a mí me gusta una arriba otra más abajo y voy mucho más más cómoda no sé que me rompiera una mano y tuviera que bordar así que bordaría porque evidentemente no iba a dejar de bordar pues a mí me gusta ya os digo una arriba y otra más abajo entonces yo lo que hago es que creo que es una técnica muy parecida bueno marina que hablándolo con ella también lo hace y ira también te pones así doblas como si dijéramos la pierna esto lo apoyas y entonces cuando yo me topo meto el hilo por aquí sujeto con esta mano y luego saco y sujeto así pero esto está apoyado en mis piernas donde no está en el aire entonces no te pesan los brazos ni te haces daño porque lo tienes apoyado pero sujeto tiro sujeto tiro y así pero evidentemente con un pie de bastidor es mucho mejor ahora os voy a hacer una demostración de cómo se pone la tela para que veáis bueno para quitarlo es simplemente tiramos de una de las esquinas hacia nosotros y sale vale bueno pues aquí está pondríamos la tela encima donde quisiéramos tenerla tener cuidado de no poner lo que vayáis a bordar muy cerca de aquí porque claro luego por aquí no podéis meter la mano entonces primero ajustáis como queréis que vaya por ejemplo de arriba ponéis el primero que se ha quedado un poquito torcido pero bueno yo pongo luego el que va enfrente veis ya lo tengo y luego ya voy a las otras dos esquinas con lo que es el momento si esto estuviera bordado se le pone esto encima se pondría así y el último y ya lo tenéis ahí preparado esto si queréis hacerlo más cortito para que no os moleste mirar por aquí por ejemplo no se me ha quedado pues haberlo hecho deprisa pero bueno lo ponen más cortito y empezáis a bordar pero vamos yo en este momento no lo tengo puesto este porque evidentemente aquí no tengo nada abordado y entonces para que le voy a poner algo si la verdad que la tela no no sufre y es una tensión bastante buena me gusta muchísimo por como tensa me gustan bastante y ahora os tengo que hablar de otros que me cogí que son estos de plástico que a mí personalmente no me gustan sé que hay otros que el sistema es diferente vienen como por dentro blanco y no son listo se los he visto a la última era crucetera anónima vale es una chica que acaba de abrir un canal aunque ella ya lleva tiempo bordando y ella enseña un pack de amazon que está muy bien de precio donde vienen cinco diferentes y ya menciona que es verdad que a cristina d'arte es luna le gustan mucho porque tensa muy bien llevan otro sistema diferente no es este esta parte va como mirar os lo enseño a ver este me lo cogí porque vi que llevaba la ranura veis lleva una ranura y aquí lleva la hendidura para que sujete bien la tela y el que ellas hablan que está bien y tal es parecido no es igual a este es parecido creo que la hendidura la lleva lo de arriba y lo de abajo es como una u vale algo así y ellas hablan muy bien vamos de hecho yo le veo los bordados a cristina y le tensan fenomenal y este no que tense mal pero me parece súper complicado de poner la tela de verdad porque yo cojo pongo la tela aquí y cuando quiero poner encima este si ya tengo un lado metido se me sale de otro no se vamos que tarde un montón en ponerlo y la verdad que al final no los no los no les doy el uso que no 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 me costaron muy baratos en aliexpress pero al final pues prácticamente no los uso el único que el que me gustaría probar es el que empezó creo que enseñó ira por primera vez o sea ira no vero perdón de punto de cruz con vero que lleva aquí como una pinza y sale como un arán un aro de metal de dentro y dicen que es muy bueno se lo ha cogido últimamente marina pero creo que todavía no lo ha probado a ver si hablo con ella bueno hablo con ella todos los días pero de este tema creo que ya no lo ha probado todavía pero quiero hablar que me cuente pues bueno por probar algo diferente pero vamos en principio ya os digo que tengo estos y tengo estos a ver estos os digo porque me los he comprado estos a los me los he comprado porque yo me cogí el pie ahora os voy a hablar de dos pies de bastidor no bastidores estos son los que tengo esto es lo que os puedo contar y ahora lo que os voy a hablar es de dos pies de bastidores voy a quitar un poquito por aquí esto para que no nos estorbe entonces este es el pie de bastidor que yo me cogí el el besi me lo cogí en amazon este no me acuerdo qué nombre tiene pero bueno es de la marca el besi o el besi no sé cómo se dirá supongo que el besi y este yo me lo cogí así hay compañeras que lo tienen que el palito este luego aquí al final lleva un bastidor vale como si dijéramos que fuera así sin esto y el palito lo vas cambiando el palito va totalmente pegado a esto entonces tú cambias de para cambiarle el bastidor cambias como si dijéramos esto esto va con esto vale entonces lo cambias aquí y este es para meter entre las piernas por debajo vale y yo me lo cogí así porque yo tenía intención de usarlo con los cuestnat porque como los cuestnat me gustan mucho pero tengo un problema y es que el cuestnat aunque coge aquí es muy y mirad yo le suelo poner esto para que no resbale porque esto es plástico esto es plástico pues le suelo poner esto vale entonces lo que hago es ponerlo aquí aprieto ahí bien esto se queda sujeto esto entre las piernas y esto la verdad que va apoyado pues así en la parte entre el pecho y la tripa vale y bueno pues si combino que me gusta como tensa el cuestnat y pues tengo el pie de bastidor entonces los cuestnat me gusta mucho usarlos con este pie la cosa que como esto no está preparado yo creo que para cuestnat vale llega un momento veis como está como al máximo ahí pues llega un momento que que se a ver no es que se suelte pero sí que hay veces como si quieres rematar por arriba o algo y estás así que lo sube lo levantas llega un momento ahora no se va a soltar vamos claro evidentemente toda la ley de murphy pero bueno llega un momento que hay veces que se cuando rematas aunque yo remato y empiezo por arriba hay veces que se suelta pero bueno no está mal entonces dije bueno pues voy a coger de estos y la verdad que no os puedo no lo quería ya hacer el vídeo y no los he probado he visto que sí que lo engancha vale y muy bien claro es que para el Cuesnard hay que abrirlo tanto entonces le pones ahí y sí que lo engancha entonces yo me imagino que estos los voy a les voy a dar bastante uso ahora con el con el pie este porque al no soltarse igual que el Cuesnard pues yo creo que esta esta pieza con estos pequeños de madera o incluso los de plástico para mí es lo mejor evidentemente la que tenga el bastidor ya perfecto pero ya os digo que los que tengáis esta pieza con el Cuesnard puede valer pero yo creo que va mejor con estos y ahora os voy a hablar del otro pie que tengo que es el que yo uso siempre con el Cuesnard que me va fenomenal bueno pues el pie de bastidor del que os hablo es que he tenido que cambiar la posición de la cámara es este vale se ve muy bajito pero voy a bajar porque claro el trípode le tengo súper alto vale es este que se lo vi a Jolly del rinconcito de Jolly por primera vez y me lo cogí pues ya casi hace un año y la verdad que me encanta yo tengo la ventaja de que las patas mías o sea las patas del bastidor entran debajo de mi de mi sofá donde yo bordo entonces no tengo ningún problema con él me lo pongo así aquí esto se puede levantar porque tengo esto es una maravilla no valía mucho me lo cogí para afrojar las palomillas veis esto sube o baja como queráis esta pieza no viene esta pieza vale ahora a ver ahora lo he subido tanto ahí esta pieza no viene esta pieza es para sujetar aquí una yo tengo una pizarra magnética donde pongo el ejema pero no lo suelo usar para eso lo suelo usar para sujetar en la pizarra magnética imanes o los símbolos de los hilos pero algo que no vaya a usar mucho porque si yo tengo aquí el bordado aquí tener el esquema como que no puedo estar mirando para atrás entonces esta la uso ya os digo pongo aquí la pizarra magnética no sé si la tengo por aquí veis aflojo desde aquí meto la pizarra aquí y pues puedo tener aquí con esto que también son imanes pues esto también se iría más para acá o sea totalmente se queda recto pues la leyenda de los colores por ejemplo o el imán con las agujitas lo que quieras vale y este es perfecto para sujetar los cuesnats para mí es ideal y os voy a hacer la la demostración este no hace yo también le suelo poner ahí a lo mejor algo de de fieltro pero es que este no le hace falta venga que ya estaba muy arriba y yo he querido veis entra perfectamente hasta que toca los tornillos y ahora es bajar este vale para estar sentada en una silla pues lo puedes poner así yo en el sillón por ejemplo lo bajo más le muevo la parte de ahí este es así y para mí es perfecto esto sí que no se mueve de aquí los bastidores ya os digo aquí a lo mejor pongo pongo aquí la pizarra y sujeto pues lo que quieras si quieres el esquema el esquema pero yo el esquema bueno este no porque es un cuadro con la pintura impresa pero si no me pongo aquí el esquema y lo voy mirando o sea que este me parece perfecto y total resumiendo ya todo lo que os he contado os puedo decir que para mí al final siempre voy buscando los de medio pie siempre o sea al final si los tengo alguno libre busco el de medio pie me parece súper cómodo lo tienes encima del arroz encima de las piernas en cualquier momento te tienes que levantar lo apartas y súper cómodo mis dos opciones a ver si me dicen qué bastidor te llevarías a una isla desierta sólo te puedes llevar uno me llevaría uno de estos indudable o sea lo tengo claro si me puedo llevar dos pues me llevaría el que es nada con este pie lo tengo clarísimo también me encanta es el creo que es la con para mí la combinación perfecta el pie este con los cuesta entonces unos luego hago en el cuesta a ver cuando vamos a ver una peli estamos todos abajo pues no me voy a poner yo delante el pie porque yo que sé parece como estoy aislada cuando estoy sola pues sí pero si no pues me cojo cualquiera de estos que ya os digo que para mí son los mejores este no está mal me gusta pero es el último al que yo recurriría que también lo uso porque también lo uso o hay veces que incluso me apetece bordar alguno de los bordados que tengo los cuesta pero no quiero coger el pie para ponerme lo delante y lo pongo aquí y como va a ser un rato una tarde le pongo también el cuesta de aquí que hay visto que también se puede poner son diferentes opciones todas en algún momento me parecen me parecen prácticas o me parecen cómodas pero si tuviera que elegir uno solo elegiría yo por lo menos los de los de medio pie vale está en mi opinión os haré prontito otro vídeo sobre las máquinas de coser que me lo habéis pedido bastante y como tengo una de canillero vertical y otra horizontal os voy a enseñar a enhebrar los dos sé que luego cada máquina es un mundo pero más o menos el sistema es muy parecido entonces esos os enseñaré uno del vertical y como se hace en horizontal y más o menos os daré unas nociones básicas con lo que yo conozco de qué máquinas os podéis pues invertir en ellas o lo que sea vale y bueno ya está que recordar que hakuna matata vivi deja vivir y hasta la próxima dios